Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa de Cocina Caliente por Canal Antigua. Mi nombre es José Osoy y pues el día de hoy traemos unas recetas muy muy especiales para celebrar a ese ser que todos amamos tanto en la vida. Chef, bienvenido. Muchas gracias, mi nombre es Helper Arias y hoy traemos una deliciosa lasaña de pollo salsa blanca. En pantalla tenemos los ingredientes, tómale foto, no se lo pierda. Muy bien, para preparar esta receta que es una lasaña con pollo y salsa blanca vamos a necesitar 200 gramos de pasta de lasaña, 2 tazas de espinaca, 2 pechugas de pollo, 1 zanahoria, 1 1 ajo pequeño, 2 cucharadas de vino blanco, 1 onza de almendras, 3 onzas de queso y para la salsa vamos a necesitar un litro de salsa bechamel y para terminarla 200 gramos de crema. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar a preparar esta receta. Como pueden ver acá nos estamos dando un pequeño sauna con este vapor, no, es para cocinar la pasta, así que en programas anteriores pues ya hemos hablado sobre la cocción de la pasta y pues ya saben que lo hacemos bastante sencillo, sal, verdad, para que vaya tomando desde ya sabor y vamos a introducir ahí mismo pues estas láminas, en este caso son unas láminas de la pasta y la vamos a cocinar por cuántos minutos? Unos 3, 4 minutos aproximadamente, recuerden de que va a llevar cierto tiempo en nuestro horno. Veamos también instrucciones de las pastas, hay pastas que vienen ya cocidas, que se ponen así tal cual secas en la preparación y van al horno con la salsa. Bueno, yo por aparte como nuestra salsa va a ser una salsa blanca, vamos a elaborar una salsa bechamel. Aquí yo tengo ya caliente mi leche a la cual le voy a agregar una media cebolla pequeña y le voy a encrustar tres clavos. Esto va a ser para que me de un aroma delicioso a mi preparación. Entonces esto va aquí adentro y la dejamos hervir por más tiempo. Y en la olla que tengo aquí a la par voy a hacer mi salsa roux. O sea, dos partes de una de mantequilla y una de harina para espesar esta salsa bechamel. Yo me quedo de este lado, José, no sé qué vas a hacer. Bueno, yo acá estoy calentando mi sartén. Aquí tengo un sartén donde voy a cocinar mi pollo. Usted lo puede cocinar de la forma que más le guste, que más le convenga. Lo puede hacer hervido, lo puede hacer como yo lo voy a hacer acá en el sartén, con un poco de aceite. Va a depender ahí de qué es lo que usted tenga a la mano. Solo necesitamos tener nuestro sartén bien, bien caliente para que podamos saltear acá nuestro pollo. Y pues mientras tanto, vean, esto ya también lo hemos hecho en programas anteriores, pero es bien importante este paso que está haciendo acá Gelber, que es la elaboración del roux. Es lo que le va a dar consistencia a nuestra salsa. Entonces, partes iguales de harina y de mantequilla. Importante, usemos mantequilla porque no nos va a dar el mismo sabor si usamos margarina. Si no tiene, pues utilice la margarina, pero sí, definitivamente le va a variar ahí un poquito el sabor. Entonces, hablando de roux, ya está apagado. Entonces, vamos a agregarle ya la leche poco a poco para elaborar mi salsa bechamel, o sea, mi salsa blanca, y vamos a irlo haciendo poco a poco. Entonces, vamos a tener una especie de cremita aquí en nuestra olla. La leche la incorporo poco a poco, porque si no voy a tener demasiado líquido y no voy a poder deshacer esa grasa con harina que tengo ahí en forma de qué? De engrudo, de masita. Entonces, lo que tengo que hacer es irlo deshaciendo para ir formando mi salsa bechamel o mi salsa blanca. Hay que ir controlando nuestra pasta. Hay que ver que no se pegue, porque también suele pegarse. Es otro detalle con esta preparación. Así es. Yo sigo esperando acá que mi sartén esté en la temperatura adecuada, para que podamos cocinar nuestro pollo. Nuestro pollito. Ya va tomando ahí temperatura. Le vamos a agregar acá un poco de aceite. Un poquito de grasa. Lasaña, pollo, espinaca, salsa blanca. La cual va a tener zanahoria también, ¿verdad? Sí, también va a tener zanahoria, va a tener espinaca. La verdad que es una receta muy completa, muy nutritiva. Y sobre todo que la seleccionamos porque es una clásica. La verdad que creo que a las mamás les encanta hacer este tipo de preparaciones bastante clásicas. Entonces, qué mejor que hacerla para este día que se aproxime, ese día especial del Día de las Madres. O si se la regalan, mejor todavía. También puede ser un regalo comestible que le podemos dar ahí a nuestra madre. Vamos a subirle un poquito acá la temperatura. Ya que como tenemos las cuatro horneas, está ahí un poquito lenta. Pero vamos a tener ahí un poquito de paciencia porque sí necesitamos que tenga la temperatura adecuada. Ya mientras vas a ir terminando la bechamel. O salsa blanca como normalmente se le llama. Bueno, vamos a ir agregando el pollito. Y acá el pollo pues no tiene nada más que le voy a agregar un poco de salsa. De sal, perdón. Y pimienta. Así. Nada más. Y ahí lo vamos a ir mezclando. Este está cortado en cuadritos. Como les repito, lo podemos hacer hervido. Incluso si nos sobró de pollo, de alguna otra preparación, horneado, qué sé yo. Todavía le falta. Vamos a esperar. Me voy a ayudar con esto. Vamos a darle aquí toda la potencia. Vale, ya se ve que empieza. Ya va queriendo. Hace pequeñas burbujitas. Recuerden que en la cocina tenemos que escuchar esos sonidos que nos dicen ya estoy listo. Y aquí pues ya, ya nos está diciendo que ya está listo. Entonces lo vamos a agregar para poderlo sofreír. Yo en mi caso, no sé si se logra ver, yo la cebolla obviamente no la voy a agregar a la preparación. Solo la necesitaba para que le diera aroma a mi leche. Y a esta, esta salsa de chamel, como saben, es una salsa madre, es una base. Que de ahí podemos sacar otras derivadas. El día de hoy vamos a hacer una derivada que es una salsa crema. Únicamente agregándole lo que es crema. La crema. Muy bien, como pueden ver, ya nuestro pollo está cambiando de color, está cambiando de textura. Ya nuestra pasta está en el fuego. La salsa de chamel ya la tenemos también casi lista. Así que vamos bastante rápido. Nos vamos a un pequeño corte comercial. Pero usted no se mueva porque regresamos enseguida con estas preparaciones. Muy bien, ya estamos de vuelta. Pues ya nuestra pasta ya está cocinada. Ya la tenemos ahí reservada. Aquí tenemos ya nuestro pollo que ya está salteado. Le agregamos la cebolla, el ajo. Y pues aquí le estamos dando una salteadita. Y se ve delicioso. Ya huele muy, muy rico. Y en este momento pues le voy a agregar la zanahoria también para que se pueda cocinar. Muy bien. Ok. ¿Estás en eso? Estoy en esto. ¿Cómo va esa salsita? Cuéntanos. Yo por este lado tengo mi salsa a la cual ya le agregué sal, pimienta, mi salsa bechamel, sal, pimienta y nueve moscada. No sé si al final del capítulo anterior me vieron, le estaba agregando lo que era la nueve moscada ahí ralladita. Si la pueden encontrar así en pepita, semilla, mejor todavía. Y si no, pues ya la pueden comprar en polvo que no pasa nada. Yo tenía una semilla ahí preciosa, la cual traje y la cual le rayé un poquito. Bueno, aquí también tenemos un poco de espinaca fresca, la cual vamos a incorporar a nuestra salsa. Y esta salsa la vamos a incorporar al pollo que José está cocinando ahí, que se verá delicioso. Entonces, solo necesito que mi espinaca te pegue una pequeña cocidita y le vamos a incorporar el último ingrediente, que en este caso sería la crema. La espinaca se coce solo con el calor de la salsa que tenemos aquí. Igual acá en este caso la zanahoria, pues la, no la, no la blanqueamos previamente, sino únicamente pues la estamos cocinando acá, punto, con los demás ingredientes. Está cortada muy finamente, bueno, me habías dicho, está rallada, entonces se va a cocinar también con el vapor de la preparación o con la horneada, que también va al horno de esta preparación. Sí, aparte que al hacer la zanahoria nos va a dar un poquito más de crocancia, entonces nos va a quedar muy bien. Yo por aquí con mi preparación salsa blanca, porque entonces en este momento ya mechamel, mechamel se volvió una salsa blanca, al agregarle la crema. Si usted en casa tiene parmesano, le puede agregar un poquito de parmesano también aquí a esta salsa. Vamos a ver qué tal está. Y vean acá, realmente el aceite, la grasa que tiene es bien poquito. Aquí vemos que tenemos unas, unos, como que se nos está pegando, eso es, nos va a dar mucho, mucho sabor. Y en este momento le voy a subir otro poquito más. Para poderla. Ese doradito le da sabor, ¿verdad? Eso es. Lo que le llamamos nosotros en cocina magliar. Así es. Entonces, ya casi la tenemos lista. Y le vamos a agregar entonces el vino. Vean la función que nos hace el vino. Nos va a deglazar esos saborcitos que teníamos ahí en el sartén. Pegaditos. Entonces, miren, como nos despega todo el sabor rico que tenemos acá. Vamos a esperar ahí un poquito que se evapore el alcohol. Y ya estamos listos para mezclar estas preparaciones. Que realmente vamos a quedar muy, muy bien con esto, porque está delicioso. Ya solo los olores nos lo dicen todo. Que huele espectacular. Yo ya quiero probarla. Bueno, le agregamos la salsa o esperamos un poquito. Y si le pasamos para acá, que hay más espacio para mezclarlo. Muy bien. Vamos a agregar entonces por acá. Y en este caso ya el alcohol se evaporó. Nos quedamos solo con los aromas y sabores de ese vino blanco. En casa tienen champiñones. También se me ocurría. Le pueden agregar champiñones también ahí. Champiñones, zanahoria, todos los vegetales que quieran agregarle. Entonces ya tenemos ahí listo nuestro relleno. Solo debemos de rectificar el sazón. Claro. Esto yo le agregué un poquito de sal, un poquito de pimienta a esta preparación. Pero no al 100. Porque te estaba viendo que el pollo también tiene su sal, tiene su pimienta. Y entonces ahorita un pequeño arbor y vamos a rectificar sabor. Muy bien. Vamos a traer una cucharita por acá. Entonces si se dan cuenta es un plato que tiene mucha, mucha técnica. Y recuérdese que usted puede aprender esta y muchas técnicas más estudiando con nosotros en Academia Culinaria Las Margaritas. Ya que contamos con varios programas, varias especialidades. Como lo es cocina, repostería y bartender. Así que si le apasiona la cocina, acérquese con nosotros, visítenos, escríbanos y con gusto le vamos a dar toda la información respectiva. Un poquito más de sal, un poquito más de pimienta. Agregándole un poquito más de nueve moscada. Esta es la nueve moscada, si la quieren ver. Un poquito más de sal y un poquito más de pimienta. Entonces esta es la nueve moscada, viene en semilla. Entonces es un olor impresionante la que tiene esta semilla. Ok, aquí la dejo en la tabla por si la quieren ver. Y es de rallarla en el momento con este rallador que tengo en la mano. Sino con un rallador básico que tengan en su casa. No pasa nada. Y si no encuentran en semilla, en pepita, pues la encuentran ya en polvo, en botecitos. No pasa nada. Muy bien. Entonces pues ya casi tenemos lista todas nuestras preparaciones para nuestra lasaña. ¿Qué nos faltaría? A ver, rectificando ahí los sabores. Está delicioso. Sí. Es más, se van a chupar los dedos aquí. Si querés empezamos a armarla. Muy bien, entonces acá, pues lo que estoy haciendo, engrasar un poquito el Pyrex. Y nosotros ya tenemos nuestra pasta cocida. En cierto momento, tuvo que cuatro minutos aproximadamente, cinco tal vez. Entonces nuestra pasta, y la colocamos en una bandeja la cual estaba engrasada. Engrasada. Ok. Y entonces, este, esto nos va a servir para que no se nos pegue en la bandeja. Perfecto. Le vamos a apagar ya el fuego acá. Vamos a ver, hasta nos cambió de color. No, es que el color amarillo de la zanahoria, este, el color doradito que nos aportó nuestra preparación, le hace que quede delicioso. Entonces, vamos a armarla, ¿sí? Perfecto. ¿Continuamos? Ah, bueno, tenemos también las almendras. Esas las vamos a utilizar para decorar al final. Les vamos a dar una tostadita, ¿no? ¿Lo vas a incorporar adentro? ¿Por qué? Puede ser adentro, puede ser encima para decorar también. Los podemos llevar, si quieres, en las diferentes capas. Importante que le demos ahí una salteadita. Bastante breve. Ok. Perfecto. Vamos a empezar a armar nuestra lasaña. Yo le quité aproximadamente tres dedos, no sé si se dieron cuenta en pantalla, quité tres dedos aproximadamente porque es el espacio que yo necesito para esto. Bueno, entonces aquí vamos y lo que quité, este, lo vamos a colocar aquí. Entonces, vamos a seguir armando nuestra lasaña. A mí me manda el saco. Muy bien. Continuamos. Vamos. Ok. En este preciso momento vamos a quedarnos armando nuestra lasaña. Vamos a corte y no se pierda el resto. Ya volvemos. Ok, ya estamos de vuelta. Ya, como vimos en el segmento anterior, pues, estamos armando nuestra lasaña de pollo y salsa blanca. Así que vamos a continuar armando esta deliciosa lasaña. Yo le quiero agregar ahí unas almendras para que también ya las tostamos un poquito. Esto nos da un sabor y un olor increíble. Bueno. Bueno. Una crocancia, ¿verdad? Sí, nos da crocancia. Ya que los aceites esenciales de estos frutos, pues, resaltan su sabor y nos queda muy, muy bien. Esto creo que es importante que lo veamos el utilizar el 100% de nuestra pasta. De nuestra pasta. Bueno. Aquí se dan cuenta, pues, utilizamos las orillas que normalmente a veces no las utilizamos. Y es que, como viste, yo le corté las orillas porque si no se salían. Entonces, la lasaña, al armarla, queda fea. No queda estéticamente bonita. Y, pues, lo que mencionábamos, ¿verdad? Anteriormente, este puede ser un regalo comestible. Este lo hace en un Pyrex. Incluso puede ser un Pyrex desechable y, pues, ya únicamente para poderlo calentar. Y si no lo quieres regalar, pues, lo puede vender, ¿verdad? También. Se puede ver como un pequeño emprendimiento. No pasa nada. La mozarella andará por ahí. Sí, sí, sí. Ahí está. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver dónde está aquí. Para terminar. Ahí estamos. Y vamos a... Incorporar nuestra preparación. La probaste. No, pero... Deberías de probarla. Está deliciosa. Vamos a probarla. Bueno, a mí me gustó el nivel de sal que tiene, el nivel de pimienta, de nueve moscada, porque todos estos condimentos son ricos, pero todo en su lugar. Y todo con la cantidad necesaria. Y todo con la cantidad necesaria. Wow. Está. Está. Recordemos que ahorita va a llevar un poquito de queso mozzarella. Que podría llevar parmesano también, si tenemos, o si queremos, o si nos gusta, vamos con el resto de la olla aquí. Que no quede nada. Que no quede huella, que no hay que no. Bueno, por ahí andaba. Vamos. Es que esa canción es como tú la escuchas mucho. Almendritas. Y la receta queda cabal para un paydex. Exacto. ¿Viste? Ni más ni menos. No, les va a sobrar nada. Almendritas o queso. Yo creo que el queso vamos a gratinar y... Me quedo con agua. Este, me dan ganas hasta de... De lamberla. De pasarle la lengua a esta paleta. Está deliciosa esta preparación. Aquí puede también usted, si quiere, una mezcla de quesos. Incluso, pues ya los venden como tal. La mezcla. Así que también puede hacer una combinación ahí de quesos. Almendras o al final. Como ya las tostaste se pueden quemar. Entonces yo las incorporaría al final. Pero no pasa nada. Podemos probar a ver qué pasa. Bueno, entonces... Pongámosle algunas y otras ahí para terminar. En este momento nos vamos a ir a nuestro horno. Y vamos a gratinar esta preparación. Recuerde aquí todo está cocinado. Ya solo es de gratinar. Así es. Bueno, ya tenemos entonces terminada nuestra lasaña. A ver si nos platicas ahí un poquito qué temperatura. Recomendaciones del horno. Ya que la vamos a terminar ahí en el horno. Ok, nuestro horno está a 350 grados. Si ustedes tuvieran su horno en Celsius, estamos hablando que serían ¿qué? 180 a 190 grados Celsius para poder gratinar su horno. Importante, nuestro horno tiene ya aproximadamente 15 minutos de estar calentando. O sea, eso es importante. No lo prendí en este momento, si no, no nos funciona. Ok. Bueno, entonces, como para recapitular un poquito qué fue lo que hicimos, pues se dieron cuenta es una receta que sí tiene varios pasos, tiene varios procesos, pero que si nos organizamos en la cocina, ¿verdad? Si tenemos lo que nosotros llamamos nuestra misa amplia bien ordenada, pues lo podemos hacer en un tiempo de preparación de 30 a 35 minutos aproximadamente. Así que no le tengamos miedo al cocinar este tipo de platillos que a veces decimos, ah, es que hay mucho tiempo, es que los ingredientes, no, realmente son ingredientes que encontramos en cualquier súper, lo podemos hacer si lo hacemos organizadamente en 30, 35 minutos. Entonces, pues nada, preparémoslo y pues lo primero que hicimos, cocinamos la pasta aproximadamente 4 o 5 minutos, ¿verdad? Porque recordemos que ahorita lleva otro tiempo de cocción también. Elaboramos nuestra salsa, ¿verdad? Que es una base de bechamel, que la bechamel ya la hemos hecho también en otros segmentos, en otros programas, pero básicamente es leche. Utilizamos un litro de leche, 50 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla. Ahora, elaboramos el rum y le agregamos la leche caliente, la aromatizamos con nuez moscada y una cebolla claveteada. Luego le agregamos 200 gramos de crema para volver la salsa crema. Y le incorporamos todo el pollo, la espinaca, ¿qué más? Cebolla, la zanahoria, el ajo. Luego, sazonamos y armamos nuestra lasaña y la terminamos con almendras y queso. Entonces, realmente, pues no está complicado, ¿verdad? Realmente, ¿no? Como dijiste, te estaba escuchando ahí mientras que limpiaba mi plato. Son ingredientes que puede encontrar en cualquier súper para elaborar su lasaña y no le van a sobrar ingredientes. Sale exactamente el Pidex que tenemos acá, que es un Pidex básico. ¿Y ahora cuánto tiempo lo vamos a gratinar? Aproximadamente, ¿qué? Tres, cuatro minutos. Recordando que nuestro horno está bien caliente, está a 350 grados y lo tenemos hace como 20 minutos precalentando. Entonces, no pasa nada. Ya todo está cocido también. Nuestra pasta está cocida, nuestro pollo, nuestros vegetales están cocidos. Entonces, realmente, solo necesitamos, ¿qué? Gratinar. Ok. Voy a revisar. Vamos a revisar entonces. Y esta lasaña, ¿para cuántas personas nos puede rendir? Pues va a depender del tamaño. Del hambre, del hambre. Para seis, seis personas. Yo le voy a ocho, le voy a ocho. Seis a ocho personas nos rinden. Y pues, ya saben, la podemos acompañar de una ensalada fresca, una ensalada bastante sencilla. Porque realmente se complementa mucho el platillo, ¿verdad? Ya sabe que tiene vegetales, tiene pollo y pues la pasta. Ahí sí que es un plato bastante, bastante completo. No le hace falta ningún grupo de nutrientes. Así que, con toda la confianza, pues nos podemos comer una porción. Mira eso. Que va a estar completo. Miren cómo se gratinó en poquito tiempo. Está hirviendo. Y díganme si no se antoja, si no creen que van a quedar muy bien con esto. O lo que decía Gelber, incluso puede ser un emprendimiento. Sí, lo que decías hace un minuto, que puede ser en los países esos de aluminio. Bueno, ¿me acercas el plato, porfa? Entonces, vamos a sacar una porción de acá y va para acá. ¡Wow! ¿Se les hizo chicle la boca? Vaya que sí, vaya que sí. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos acá nuestro platillo. Lo podemos acompañar de una copa de un buen vino blanco. Y a degustar. Así que, nosotros nos quedamos acá degustando de esta deliciosa lasaña de pollo con salsa blanca. Usted, por favor, hágala en casa. Como siempre le recomendamos, sorprenda a sus invitados, sorprenda a sus seres queridos. Y si tiene alguna duda, pues no dude, escríbanos en nuestras redes sociales. Chef José Osoy, Chef Helbert Arias. Y con gusto les atendemos. Así que, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.